Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes hacer un de yabu para esta clase? ¿Te invitas a un amistito? ¿Amistito? ¿Mira los ancianos? ¿Te pediste a un amistito? ¿No vas a tener un de yabu? ¿Te entiendes? ¿Te tengo un iconómic social en mi casa? ¿Tienes una computadora por casa? Ahí, ¿sí que la tenis? ¿Me está volando un palito? ¿A mí no? ¿Te invitas a la paca a hacer el disco? ¿Qué pasa? No voy a dar ninguna apriarición ni nada. ¿Este entiendes? ¿Te entiendes? ¿Me entiendes? O quizás compresen un grupito de una de las ya 1. ¿Te entiendes? Después, ¿me va a invitar a la próxima así y la amonteldad de la semana? Usted hubiera sido compredito analizando las cosas. ¿Te entiendes? ¿Pero es muy? ¿Mira? ¿Hay un hombre? Ireni. ¿Tú sabes, en una ocasión por su economía? Y le diré, mira, ¿sabas? Yo estoy en una cosa que ocurrir afectiva, consecuentemente, a que tú estudies con letra, con jazahera, luis, ¿sabes que tú no necesitas vueltas? Pero en un casamiento, ¿qué te cuento más? En un casamiento, algo en mitad de vez de pronto. En una pareja, oye, se llevó, pues yo le he hecho camarero, primarión. Sí, lo han visto en un casado, pero si yo no vio, ¿sabes por qué era un novio? Evaluando a la economía descortada. Siempre. Cada vez que salí tan corta, un tipo de peleado, ¿sabes? Y mi intención es, que tocaba... Que tocaban de ahorita y me. Que tú entiendes. Un poquito de desespero, ¿sabes? Oye, ¿no es que? Yo me quería la muchacha. Yo no fui. Si antes yo no estaba aquí, ya tenía el amor. Mira acá, y aquel, y aquel, y aquel, y yo. Yo no estaba aquí. Yo no estaba aquí. Pero me venía esperando que me hice en el mañe de ingeniería. Me pedí. Yo siempre me estaba en esa poza, que yo fui. Claro. Y me sacaron los dos en una casa. ¿Qué? ¿Qué me hicieron? Me hicieron una nota. Porque participaban entonces los dos, prácticamente, en casa. Era aquel, el otro. Yo hicieron una competencia. No sé qué pasa nada. Y me dijeron, mira. Cuando ahí se me echó eso que estaba haciendo, no sé mierda. Yo estaba haciendo una nota. No era prácticamente tan, 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 tan. Se llevaba en la nota. ¿Qué? 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 ¿Qué~? qué ve y y ¡Oye!